Hey, ¿se acuerdan de la broma que le hice a Fede? Pues esta vez me tocó a mí Y le va a tocar la broma a Terma Me tuve que aguantar más de dos días para no hablarle Me siento un poco triste sin él, pero pues Terma, espero que no te dojes de esta broma Yo lo cité hoy, aquí en Mercado de los Ancianos Porque le voy a decir que me voy a ir Hola Termita ¿Qué onda? ¿Qué? Qué bueno que viniste Pues mañana ¿Qué día no estás enojada? No, no estaba enojada, nunca estuve enojada Bien, que sabía Es que, mira, tú me aplicaste Y luego me empezaron a comentar que me iba a vengar de ti O sea, te la apliqué en tu propio video ¿Me hicieron? Sí, ay, qué chismosos son Bueno, pues eso Creo que ya es hoy Por eso te cité en este lugar De lo de la broma, pues ya es punto y aparte O sea, no me enojé Tú sabes que ya aguanto Ajá, te he hecho así, bueno, miñitas así Y dije, por eso se ve enojada y que no me estuvieras hablando Y dije, ¿qué pedo con eso? O sea, a la vez me sacó de onda y a la vez también me enojé Porque dije, no mames, tenemos cosas que hacer Como para que estés haciendo esa mamada Dije Bueno, lo de la broma y todo Ya eso ya pasó Yo sé que era broma Y pues te cité aquí Para que me acompañaras A comprar un boleto No, en serio No te estoy jugando O sea, esto es en serio Mi papá me habló ayer Y me dijo que teníamos una urgencia Y es necesario que yo esté allá Acompáñame Allá donde se compran los boletos para la frontera Ah, sí, déjalo José, rápido, solo voy a comprar el boleto El camión para Ciudad Coctemont sale a las 11 de la noche ¿Hoy? Sí, hoy Ah, ¿cómo tiene el boleto a Comalapa? Ya, permita ¿Ya lo compraste? Sí ¿Sí lo compraste? Pues sí, es que es urgente que yo vaya ¿Sí vas a ir a Ciudad Coctemont? A Ciudad Coctemont, después a La Monsilla, después a Guatemala Te molesta pues ¿Cómo lo voy a hacer? Si también tú tienes que salir Mira, lo puedes hacer tú solito Y ya no te divides el dinero Te lo quedas tú No, porque me voy a atrasar De aquí que vengas, que te espere, ¿qué? Ah, sí ¿Y te vas a ir? Sí ¿Te voy contigo? No, es que Va a ser mucho gasto Me afecta también a mí y mi trabajo O sea, sabes que tenemos responsabilidades Sí, lo sé Pero pues es una urgencia y debes de entender Tú tampoco no te pongas en ese plan Solo apóyame y ya Pues sí, yo te apoyo cuando entiendes No es por mí Te voy a dejar ahí donde vas a grabar Pero yo ya he ido a mover a mi casa Porque yo también tengo gracias ¿Qué no me vas a apoyar? Siempre te apoyo Solo por una vez que me voy a apoyar Ya te voy a apoyar, sí No, es que tú te vas a poner en ese plan De que no me vas a apoyar el último día Y que yo esté aquí ¿Qué estás sentido? Te enojaste Te enojaste por eso No, me enojó de que me lo dijeras a la mera hora No aguantas nada ¿Por qué? No aguantas nada Sí, yo te lo dije a la mera hora Y tú te pones en ese plan De ay, que no sé qué Pero yo sí aguanté tu broma que me hiciste Que tú me hiciste enojar El primer broma que me hiciste Ahora te tienes tú que aguantar Porque esto es una broma para ti Y no soportas ¿No vas a ir? Sí voy a ir Pero sola ¿No vas a ir? No ¿Y el boleto qué? Pues no tuve que comprar Para que hacerte creer eso No aguantas nada Dos chistes Sí, sí aguanté No aguantaste Ya estabas así Ay, que no sé No, sí, sí ¿Y qué voy a hacer sin ti Si proyectos Dos cuarenta Dos chistes Por eso me hubieras invitado a desayunar O a comer Pero te lo iba a aplicar Solo por una broma No aguantas nada ¿Qué voy a hacer sin ti en los proyectos Si sabes que depende de ti? Ey, me hubieras invitado a desayunar Porque yo iba a te invitar a cenar Con ¿Cómo lo ven, amigo? Doscientos cuarenta No te enojes Bueno, no me hubieras No te enojes Es yo, pues, no me digas No, no, pero ahora sí Si vas a ir a grabar, ¿no? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Sí Ya, pues, todo fue una broma Claro, sí Ya lo sé No estás sentido Ay, aguanta Ay, aguanta